Yo nunca he visto guardia, una doctora con guantes o con mascarillas, no, no, no los he visto, no los he visto y te digo guardia, he visto dos o tres guardias que nos modan todos con síntomas de gripa, no es preocupante, es preocupante porque ellos nos pasan la comida, ya tenemos contacto con ellos con una medida adecuada, entonces no sé cómo se puedan apartar aquí con nosotros.